Música Tengo mi empresa que es mi equipo SAC, el cual brinda servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y liviana. El cual tiene ya cuatro años de antigüedad que venimos trabajando en el mercado, en el caso del rubro de minería y construcción. Bueno, mi empresa empezó desde los inicios con un tema de mantenimiento y que en principio veíamos lo que son torres de iluminación, ya sean Hyundai y volquetes, lo cual ya hemos ampliado de maquinaria y todo eso. Me ha ayudado en el tema de la importación, lo cual las asesorías personales que tuve me han ayudado a localizar los clientes en el exterior, para así importar los repuestos y buscar más clientes acá en el mercado nacional. Música Música Música